¡Hola Tauro! Hoy es domingo 11 de noviembre de 2018 y con los tránsitos astrales, sobre todo a nivel lunar, compartes cierta sintonía y cierta energía que se respira una atmósfera de tranquilidad y paz muy hogareñas, que sobre todo contribuyen a fortalecer tu relación amorosa si la tienes. Por ejemplo, si tienes pareja, este es un domingo de reafirmación sentimental y si no la tienes no te sentirás solo ni sola, sino totalmente relajado. Además, si tienes parejas, un excelente día para hacer cosas que os unan muchísimo más y no que os separen. Atienda tus compromisos sociales, pero separa tiempo para ti porque de lo contrario estarías viviendo solamente en función de terceras personas y al final te podrías sentir frustrado o frustrada. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, la salud te envuelve de manera positiva, así que canaliza de forma adecuada todo lo que pienses y todo lo que sientas para que puedas sacarle el máximo provecho a tus impulsos energéticos. Es tu domingo de relax, de actividades al aire libre, de ir en bicicleta, salir a pasear, hacer algo diferente pero que despeje tu mente. En cuanto al trabajo, hoy te llegarán a la cabeza ideas muy productivas asociadas con inventos que pueden darte dinero en el próximo futuro. Escríbelas, confórmalas y llévalas a proposiciones concretas, sobre todo por escrito, y verás cómo te dan excelentes resultados. En cuanto al dinero, la firma de algún contrato importante está muy próxima. Hay señales evidentes de un negocio bueno, pero también de otro que se termina. Si es tu caso, será lo mejor para ti, porque así sabrás quiénes son los buenos socios y quiénes no te convienen en absoluto en estos momentos. No está mal renovarse, no está mal que las cosas cambien. Entiendo que tú, que eres un signo muy estable, no te gusta para nada los cambios, pero es la dinámica de la vida, Tauro. En cuanto al amor, una foto evoca recuerdos del pasado y te sentirás tentado o tentada a efectuar una llamada telefónica que podría cambiar tu vida emocional presente. Sigue tus corazonadas, porque este día debes escuchar tus intuiciones y la llamada de tu corazón, pero obviamente, si tienes pareja, no lo hagas, por supuesto. Si estás soltero o soltera, te percatarás de los fallos cometidos hasta ahora y sabrás cómo subsanarlos para fortalecer una relación incipiente. Así que si últimamente has estado un poco frío o fría con alguien que te gusta, hoy es un día para enviar un mensajito, para preguntar cómo está, para desearle un feliz día, que eso siempre gusta. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía está mediana, sí que es cierto que tienes mucha moderación a lo largo del día, así que va a ser un día bastante equilibrado para ti. La situación positiva que tienes que potenciar es la onda de creatividad que imparten los tránsitos y que te puedes sentir, como te comentaba antes, con el papel, el boli y escribiendo absolutamente todas las ideas que vengan a tu mente, que nunca se sabe cuándo se podrán aplicar. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es desviarte de tus propósitos por estar atendiendo rumores o chismes que podrían ser totalmente destructivos, así que no entres en ese juego. Y cuidado, por supuesto, con los comentarios con personas que ya de por sí sepas que son murmuradoras. Tienes la suficiente inteligencia, porque eres un signo muy inteligente, como para ver venir a esa clase de personas, Tauro. Así que no metas la pata. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día muy bonito, tienes muchas actividades y sobre todo mucha fuerza, mucha pasión. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día equilibrado, fascinante y sobre todo muy intelectual. Si vais a algún lugar cultural, si hacéis alguna actividad que tenga que ver pues con aprendizaje o lo que sea, hoy con Libra te puede venir genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo puedes tener conversaciones emocionales. Así que si tu pareja es Virgo o la persona que te gusta es Virgo, hoy es un día ideal para recordarle lo mucho que la quieres o le quieres. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con personas del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer gratis todos los días tu destino. Además, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo Tauro, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!